Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a Parmin22 Bueno chicos, en el día de hoy voy a poner un empleado para que vaya cosechando por aquí Porque nosotros tenemos que hacer mil cosas Bueno, una de las principales que tenemos que hacer sería recoger pues todo lo que tenemos en el campo 73 Y en este caso yo creo que voy a utilizar... Sí, voy a utilizar este porque el 7R no tengo ni idea donde está Bueno, sí, le teníamos directamente... Haciendo directamente lo que es el mantillo Bueno, pues nada, bajamos esto Un segundito aquí Ahí lo dejamos Y vamos a por el remolque Bueno, os tengo que decir que ayer no subí ningún tipo de vídeo Estaba con dolor de cabeza y todo esto y decidí no grabar Pero en el día de hoy vamos a intentar vender muchos productos y conseguir alguna máquina interesante Vale, esto así Le damos que vaya bajando Y... Bueno, pues empezamos por aquí mismo Ahí tenemos la primera A ver si con un poquito de suerte podemos recoger todo Llevarlo a vender Y... Y... Y nada, y dejarlo todo preparado Una cosita Tengo que saber dónde está el 6 Que no recuerdo dónde lo dejé No tengo ni idea dónde dejé el 6 Lo dejé en la parte superior, allí arriba No Por aquí no está Y por allí tampoco Bueno, pues le tengo que localizar Porque tengo que hacer una cosita Y sería muy interesante que lo hiciera Pues una vez que llene lo que es este remolque Para poder ir avanzando pues De una manera un poquito más Ágil Ya os digo Por esto que vamos a vender El tema de... Eh... Todo el álamo Toda la viruta No vamos a sacar mucho dinero Si no me equivoco Yo creo que vamos a estar en torno A ver si podemos por aquí ¿Lo pillas? No No lo va a pillar Bueno, no pasa nada Vamos a por aquellos Yo creo que vamos a estar en torno A unos 20.000 30.000 Todas las pacas Si no me equivoco, eh Que me puedo equivocar Pero yo creo que estamos por ahí A ver si con un poquito de suerte Podemos conseguir alguna maquinaria Muy decente Porque... A ver, una de las cosas que me interesaría Sería la Scorpio Que la tengo totalmente instalada Son unos 380.000 400.000 Un momentito Lo voy a decir La Scorpio Mira, me interesa Una cosechadora de forraje En este caso Esta de aquí Que vale 515.000 Luego también me interesa Eh... Tema forestal Me interesa directamente Lo que es la Scorpio Que la tengo aquí Que en este caso son 385.000 Con la Scorpio El remolque que ya tenemos Y todos los árboles que tenemos ahí Buah Hacemos un dineral Hacemos muchísimo dinero Pero sigo diciendo, chicos Todavía me faltan algunas máquinas Para tener todo Eh... Vamos a decir Al 100% Para poder ganar Eh... Bastante cantidad económica Pero bueno Poquito a poco Estoy intentando Conseguirlo Vale De momento Tenemos 15 16 A ver si podemos llenarlo Rapidito Y nos vamos A ver Hay que reconocer Que pacas han salido Tenemos aquí Para llenar Dos Tres Yo creo que tres remolques A ver Le damos por aquí un poquito Y continuamos 23 Y la última Vale Nosotros nos vamos de aquí Aunque Debería de hacer Lo que os he dicho Un segundito Subimos esto ¿Dónde tengo el 6? Tiene que estar aquí Sí, ahí le tenemos Vale Necesito el 6 Con lo de abonar Que en este caso No tengo ni idea Dónde lo dejé A ver Tengo tantas cosas Por aquí Que ya no sé Dónde tengo las cosas Realmente Voy a echar un vistazo Allí arriba Parece que no está Por aquí Tampoco La casa del perro Vale Lo acabo de ver Madre mía Para verlo Lo tengo detrás del silo A ver si en un futuro Puedo tenerlo todo Organizado En el mismo sitio Que sigo diciendo Va a ser allí Justamente en la parte De Del frente Al finalizar el campo Lo vamos a poner Todo allí De esa manera No vamos a tener Ningún tipo de problema Vamos a tener La máquina para los árboles Bueno La máquina para los árboles A lo mejor la tenemos En otro sitio Vale Ponemos esto Necesitamos Un poquito de abono Vale A ver si tenemos aquí A ver Si no tenemos Compramos un poquito Que tampoco pasa nada Vale Echemos un vistacillo A ver si se llena Voy a necesitar El contrapeso Si no Se va a levantar Está a puntito De levantarse Bueno chicos No tengo un contrapeso Aquí Pero tengo Solución Si avanzo un poquito No tengo direcciones Está Totalmente todo el peso En la parte trasera Bien Voy a pillar unas piedras A ver Nosotros le buscamos La solución Como sea Siempre Ahí está Tenemos mil de piedras Ahora lo dejamos así Y ya tenemos Un contrapeso Vamos allá A ver No voy a tardar mucho Voy a hacer Tres pasadas Directamente entre los olivos Y las viñas Y automáticamente Nosotros nos vamos a ir Bueno Ponemos un empleado Que lo vaya arando Y nosotros nos vamos A ver si con un poquito de suerte Cuando finalicemos el episodio Tenemos todo esto preparado A ver Estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tenemos que entrar por la número 7 Entramos por esta Y en este caso Encendemos E intentamos no chocar Despacito Vale Parece que la primera línea Muy bien Estamos cubriendo Pues totalmente Pues básicamente Todo Lo estamos cubriendo Un poquito más Un poquito más Que salgamos Vale Perfecto Vamos a por la siguiente Directamente ahora Lo hacemos aquí en el medio Luego lo hacemos No sé Por la mitad de las viñas O incluso Un poquito más arrimado Hacia Donde tengo los invernaderos Y con eso Lo hacemos todo Bueno chicos Me gustaría vender También algunas cosillas Que bueno Espérate No vender Sino distribuir Algunas de las cosas Que tengo en este silo Tendría que distribuir Directamente la caña de azúcar A la fábrica Que tenemos en el silo Tenemos unos 40.000 47.000 También debería llevar El tema de las Aceitunas Y todo el girasol A la fábrica de aceite Bueno Al molino de aceite Y ahora entramos Por aquí mismo Bien Le damos así Rapidito Rapidito A ver si con un poquito De suerte No me engancho Mira Me acabo de Tocar Eso es un pequeño problema Por ahí Un poquito más Un poquito más Y salimos Bueno Pues ahora debería estar Abonado todo Al 50% Paramos aquí Este tractor A ver Espera Lo vamos a mirar Aquí en el mapa Tardamos muchísimo menos Producción Abono Vale Está abonado Al 50% Lo que pasa Que como tenemos Lo de la cal No lo vemos ¿Veis? Está al 50% Vale No lo de la cal No Perdonad Lo del tema Del arado Y ahora vamos a poner Pues el empleado Arar Bueno chicos Este es totalmente Independiente El del arado Le ponemos Y me olvido Vamos a ir abriendo El autodrive Parking del arado Eso es Y Necesito Ver El inicio Vale Lo tenemos Justamente Aquí Este es el inicio Un momentito ¿Por qué no arrancas? Vale Tenemos que tener Un pequeño problema De esperar Puede ser que esté Muy cerca Y por ese motivo No me lo pille El conductor No puede llegar Al parking del arado ¿Cómo que no? Espérate Vamos a ponerlo En el segundo punto Bueno Esperad Que me parece a mí Que me va a dar un problema Si veo que me da Algún tipo de problema Lo dejamos Pero en un principio Ya os digo Debería de No lo entiendo No lo entiendo Chicos A ver Desde este otro punto No Voy a ir cambiando De puntos A ver si Me he equivocado Al poner el inicio No 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 A ver Si no es este Siguiente 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 Bueno Bueno Yo creo que tengo Algún tipo De problema No debería De haber Ningún tipo De problema Porque ya os digo Lo probé Y funcionaba Muy bien De hecho El arado Era el que mejor Funcionaba Y ahora me está dando Un pequeño problema Si no lo pilla Lo dejamos A ver Entonces Tío Que es lo que le pasa aquí Claro Se haría ir Al parking Del arado Es que se haría ir Al parking Del arado No tiene más Bueno Pues nada Tiene algún tipo De problema Lo dejo aquí No lo puedo hacer Ya lo revisaré O le haré Una nueva ruta Pero No debería De tener Ningún tipo De problema Vamos a ir a vender En un momentito Bueno Ya os digo Va a ser totalmente Ridículo Lo que nos van a pagar Por el tema Del álamo Que A ver Son virutas No es otra cosa No viene nadie Y tampoco por allí Vámonos A ver Si con un poquito De suerte Ganáramos Creo recordar Que tenemos Muchos huevos Y algo de lana Yo creo que Si vendiera Todos los productos Podríamos conseguir La Scorpio Al 100% Y ya os digo Con la Scorpio Guau Nos hacemos millonarios Eso es una Maldita locura De hacer dinero Ya lo sabéis Que en Farming 19 Yo lo pasé Muy mal Con el La economía Y cuando Compramos O alquilamos Directamente Lo que es Una Scorpio Para poder Cortar madera Empezamos a generar Un montonazo De dinero Pero muchísimo Bueno Tenemos que ir Hasta la fábrica No se ve Aún Tenemos que ir Un poquito lejos Todavía Otra cosita Me habéis dicho De que Tengo que hacer El mantenimiento De los tractores Si Ya lo sé Chicos Lo sé Estoy intentando Juntar dinero Para comprar Diferentes tipos De vehículos Intentar comprar Pues Todo lo que me falta Y cuando tengamos Ya todos los vehículos Pongo el taller Y ya empezamos A hacer mantenimiento Y todo eso También os quiero comentar Que el mapa De la minería No tiene muchos Trabajos Muy interesantes Yo estuve echando Un vistacillo Y el único Que me ha llamado La atención Ha sido el del mármol El del oro A lo mejor El de hacer Las vigas de madera Ladrillos Y creo que No hay Ninguno así No sé Que llame Mucho la atención Vale Echemos un vistacillo Nada por allí Ni por allí Wow Os vais a reír Ahora cuando vendamos esto Hacemos el stun Un segundito Ya os digo yo Que os vais a reír Porque voy a ganar Diez mil No No creo que gane más Es que no lo creo Veinticuatro opacas Son No Tienen que ser Como diez mil Como mucho Como mucho Vale Lo dejamos aquí Y descargamos A ver si está vendiendo Tres mil Tres mil Seis No ha sido mucho Ha sido muy poquito Dinero Ha sido muy Pero que muy poquito Yo creo que no hemos llegado Ni siquiera a ocho mil No sé Me estoy planteando Quitar el álamo Me estoy planteando Quitar el álamo Si Ah por cierto Creo que ya sé Cómo poner El tema del arado Posiblemente ya no me dé Ningún tipo de problema Si me voy donde estoy Pensando ahora Vale Vamos a volver Lo más rápido posible Y deberíamos de echar Un vistazo También la cosechadora Que tiene que estar A punto de llenarse Si no se ha llenado ya Vale Tiramos por aquí Así vamos Restos También todavía faltan Lo que son animales Faltan las vacas Los cerdos No me llaman mucho la atención Y os lo vuelvo a decir Y los caballos Me parece a mí Que Los voy a quitar Porque el momento Que no los entrenas Durante Un día Dos días Todo el entrenamiento Que tienen Lo pierden Quiero recordar Que en Farming 19 Nos perdían el entrenamiento O tardaban mucho En perderlo Pero aquí es que Un día Que no los entrenes Pierden una barbaridad Bueno chicos Pues nada Vamos a hacer eso Vamos a intentar Vender algunos productos E intentar conseguir Una Scorpio Yo creo que la Scorpio Me va a salir en total Con modificaciones 425 420.000 425.000 Una cosita por ahí Vuelvo a decir Con las modificaciones También os tengo que comentar Que en un futuro Tengo que comprar La serrería Porque claro En el momento Que empecemos Con la Scorpio A cortar árboles Ese tipo de árboles Son directamente Para Para la serrería Con lo cual Luego haremos tablas Que las tablas Se pueden llevar A la carpintería Cosa que lo veo Estúpido Porque Yo A ver Yo creo que llevando Lo que son tablas Directamente a la carpintería Se pierde dinero Si ponemos La serrería A distribuir Directamente aquí Yo pienso Que perdemos Y mucho Mira Ese se ha llenado Vamos a parar aquí Vale Aquí ya tenemos Quito el empleado Y vamos En un segundito Al silo Oye Pues ya os digo Me está rayando Un poquito De que El empleado No sea capaz De hacer el trabajo Que encima Es el trabajo Más Sencillo Que tenemos ahí Vale Esto aquí Piñamos este Si no recuerdo mal Empezamos Justamente aquí En la primera No puede llegar Tío ¿Cómo que no? No No creo que se haya roto Algún punto Hostia Chaval Como se haya roto Algún punto Esto es una movida Porque tengo que hacer Otra vez La ruta Desde cero Vale Vale chicos Nada Simplemente Dejadme Que le eche Un vistazo Rápido Quiero ver Si algún punto Está roto Mira Esto Es arado Desde aquí Tampoco puede llegar Esto es arado Esto es arado Desde aquí Sí Vale Hay un punto Que está roto Hay un punto Que está Roto Bueno Pues nada Vamos a ir verificando Poco a poco A ver lo que está bien Y lo que está mal Ostri chaval Esto es una movida Porque para verlo aquí Va a ser una movida Vale Bajamos esto Un segundito Bajamos el arado Lo ponemos Y que vaya trabajando Que vaya dando Lo que pueda Guau 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 Chaval Eso es una movida Muy grande A ver Quitamos los puntos Y continuamos También os voy a decir Una cosita No voy a ir a vender Simplemente voy a ir recogiendo En un futuro venderé Pero Ya os digo Hoy me parece a mí Que No merece la pena Pues ya os digo Chicos Tengo que echar Un vistacillo Ahora Madre mía Eso me puede llevar Incluso Casi que tardo menos En volver a grabar Otra Otra ruta más Que Que En hacer todo Lo que es decir En estar investigando A ver Donde se ha roto Eh Se me ha escapado Vale Venimos por aquí Bueno pues estoy pensando Que este campo Debería de quitar El álamo Si lo pagan Tampoco No merece la pena Es que no merece la pena Es poquísimo Lo que pagan Vale Ahora voy a ir a por la cosechadora No os preocupéis Que no me olvido Bueno pues tendré que ir Verificando Línea por línea Hasta averiguar Donde se ha roto Nada Simplemente Hacer una unión Y listo No tiene más Lo difícil Es localizar La avería La solución Es fácil Vale Ponemos el empleado Que continúe por ahí Voy a poner El 7R Que sigue haciendo Mantillo Y nosotros Nos vamos con aquel De momento Echamos un poquito Para atrás Empezamos desde aquí Otra cosita El tema de las piedras Cuando Cultivamos Directamente Lo que es el álamo Salen piedras Y no las puedo quitar Mira ¿Veis lo que os digo? El del arado Va ahí Va bien Va a su ritmo Lo está haciendo bien No entiendo Por qué se ha roto Vale Tenemos 21 22 22 Vale Voy a hacer una cosita Vale Esto hay Este aquí Y nos vamos a ir Un momentito Creo que tengo el trailer Si no me equivoco Esto es un camión de carga De remolque No Yo necesito el trailer ¿Y dónde dejé el trailer? Aquí arriba no está Esperad Me falta un camión ¿En el polígono no está? Aquí tampoco está Espera A ver si le dejé Donde las vías No A ver A ver A ver Me falta un camión Chicos Me falta un trailer Mira Está aquí Vale Cuando ven Vinimos directamente A vender la lana Lo dejé aparcado Aquí arriba Es lo que pasa Tengo tantos vehículos Que ya No sé dónde los dejo Bien Salimos por aquí Lo más rápido posible Y ya que estamos En esta zona Vamos a hacer una cosita Vamos a ir directamente A por la harina Otro producto Que vamos a vender A ver Vamos a vender Lo que tengamos Directamente En la fábrica Almacenado Bueno La fábrica La tenemos allí También os digo Chicos Me esperaba Un poquito más De dinero Por el tema De las virutas Del álamo Pero Nada Ha sido Ridículo El precio También puede ser Que sea el peor momento Pero A ver Tampoco había mucha variedad Será Quiero decir Mucha diferencia De precio En el mejor momento Y en el peor Vale Ahí tenemos Lo primero A ver Cuánto tenemos 16 Bueno Pues nada Esperamos un poquito A que salgan Y A menos que lo tengan En distribución Espera A ver si lo voy a tener Distribuyendo Y por ese motivo No sale Claro Lo tengo distribuyendo Vamos a poner Cambiar modo Almacenado Deberían de salir Al menos 8 Si no me equivoco Ah pues 4 Vale Pues ya lo tenemos Vuelvo a cambiar Directamente A distribuir Vámonos También os digo Esto que estoy vendiendo Eh Toda la harina Que me llevo Es el ¿Cómo decirlo? Es el sobrante De La panadería La panadería Ya está A full De harina Todo lo que sobra Es lo que me llevo Vamos a ir a por los huevos Vamos a ir también Con el trailer A Pues no sé A lo mejor pillamos Un poquito de lana Para vender Y Intentar sacar El máximo posible A ver Llevo 28 28 No debería Pero voy a pasar Por aquí Y vuelvo a decir No debería Y tampoco debería Pasar a 60 Debería pasar A unos 25 kilómetros Por hora Si Que 15 millas Básicamente son 25 ¿No? Si Por ahí anda Vale Me salto el stop Este de aquí también Para ir un poquito más rápido Siempre y cuando No venga ningún coche A ver Si puedo conseguir Directamente lo que es Una Scorpio En el día de hoy Sería increíble Vale Ha llegado al parking Vale Eso está bien Sabemos que el empleado Desde ese punto Que le he puesto Ha hecho todo el trabajo Pero ahora hay que Investigar A ver Donde está Cortado Y eso va a ser Un problema Vale La harina se vendía aquí Espérate 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 Vamos a vender la harina Que para vender esto Voy a tener que descargarlo A ver un momentito Directamente a la derecha Es que no creo No creo que pueda venderlo todo O si Ah pues si Si voy a poder Solamente me faltarían estos dos Un poquito más Vale Vale Ahí lo tenemos Bueno de momento Tenemos 243 Claro que esto Hacerlo con un trailer Como que No No Verdad No Pero si Lo bueno es que Lo puedo cargar todo Eso es lo único Bueno que tiene Bueno pues el objetivo Pillar los huevos Pillar la lana que tengamos aquí Y vender todo Y también tenemos pan Vale Vale de momento Tenemos 60.000 en huevos La lana la tiene este camión Vale Creo que no hay problema Espérate Voy a hacerlo de otra manera A ver Me quiero montar en la azul Bueno chicos También os digo No es buena idea Meter todo este peso Encima de los huevos Pero como aquí los huevos Son como piedras Que no se rompen Vamos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y ahora por aquí Vale Me falta solamente Uno Ahí lo tenemos Bueno chicos Voy a vender los huevos El tema del pan No lo sé No lo sé chicos No tengo ni idea A ver Para ir al restaurante Por aquí No séال Por aquí Vale, salgo directamente Espero de porque yo no he pensado Directamente de que este camión es tan largo Para descargarle ¿Cómo lo hago, tío? Voy a tener que meter el camión Directamente hacia la mesa Porque si lo intento descargar ahí Va a ser una liada Vale, ahí ya se tiene que empezar a vender algo Venlo cordigo No es buena idea traer este camión Para sitios cerrados Para sitios más abiertos Pues sí, no hay ningún tipo de problema Pero para sitios así No funcionan bien Bien, voy a echar un poquito hacia adelante A ver si con un poquito de suerte me pilla Lo último Vale, no me va a pillar Sí, chicos He visto un pequeño problema Con las... Con las... Puerta bajada No se puede maniobrar A ver si termina de vender A ver si termina de vender Vale, tenemos 3.30 Nos faltarían... Cincuenta y cinco Si no me equivoco Para comprar una versión básica Vale Estoy viendo que se va a liar muchísimo Lo que quiero hacer Vale Vale, voy a hacer una cosita Voy a darle la vuelta ahí en la tierra Total, esto está recogido ya Tenemos 25.000 Pues... Entre la lana y esto Deberíamos de sacar Ahí, ahí Para conseguir la escorpio Bien, ahí se está vendiendo Si no me equivoco Se debería de vender todo ya Vale, tengo un par de palés Justamente por allí Echamos un poquito Hacia adelante Vale, ahí se está vendiendo Y una vez que finalice Pues nada Volvemos a enganchar todo esto Y nos vamos Bueno, pues ya tenemos dinero Directamente para comprar la escorpio Pero necesitamos un poquito más Espérate Voy a hacer una cosita Vaya Ha tenido que ser A ese lado Vale Vale, ahí lo tenemos Ahora sí Ahora ya lo llevamos Todo Bien cargado Cerramos aquí Y nos vamos También os digo Si no comprar La escorpio Podría comprar la tierra Y empezar a preparar Para Poner la nave Y guardar todos los vehículos Poner el taller Poner Todo lo que necesito Pero yo creo que en este momento De momento Lo principal que necesitaría Sería la escorpio Y una vez que tengamos la escorpio Ya Tiramos a por lo que sea La De forraje Bueno No es principalmente necesaria De momento Pero madre mía Chaval La viruta No trabajéis El Adamo No merece la pena A ver Está bien Porque es un trabajo Diferente Pero no merece la pena Económicamente Porque No No frena No frena No puedo girar Ahí ha frenado Sí, sí Tú pita Pita Que a lo mejor Voy a ir más rápido Bueno Bueno chicos Pues nada Vamos a vender La producción También de Pescado Que eso lo hacemos Muy rápido Y A ver Un trailer Un trailer De pescado No No vamos a llevar Todo Y yo creo que Con eso Y el pan Deberíamos De tenerlo Todo Básicamente Tengo que ir a echar Un vistacillo A la cosechadora Que también tengo puesta La El 7R Y el 7R Va muy rápido Directamente haciendo Lo que es El mantillo Y bueno chicos Hablándose un poquito ¿Os acordáis que compré Un proyector? Bueno pues A día de hoy Todavía no me ha llegado Ya ha pasado Buah Madre mía Lo que ha pasado Muchísimo tiempo Vale ahí tenemos Casi medio millón Esperar Voy a parar Un segundo Para ir a echar un vistazo A ver como van Mis empleados Vale Este ha finalizado Bueno chicos Voy a quitar eso último Antes de que Mira Llegamos justito 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 En el punto clave Para que el empleado No se lo cargue Bien Esto por aquí Vale Y ahí Bien chicos Vamos a verificar A ver Mi empleado Ha arado perfectamente Toda esta parte Donde no está el rojo Pero Tengo que averiguar Y se ha aparcado Perfecto A que si Si Tengo que averiguar A ver Donde está el fallo Tío Y el fallo Está en la zona De los olivos Por lo que he visto A ver Esto es salida Esto es entrada A ver de aquí Vale Aquí me dice que no Que da error Lo que quiere decir Que esto está roto Espérate Esta es una Esta es una de las Últimas líneas Creo Vale Eso me dice Que no En que dirección Está esa Vale Voy a dar la vuelta Al tractor Eh Un segundito Sigo diciendo Chicos No lo voy a investigar Aquí al cien por cien Porque me puedo Volver loco A ver donde está Roto Pero Voy a ir tirando Para ir Desde aquí Si funciona Lo que quiero decir Que esto Tiene que estar Roto Tío Allí en el fondo Tiene que ser Si no me equivoco Vale Esta vendría De los olivos De A ver Es esta línea Allí Ahí está Roto Ahí está Roto Míralo Está Roto Allí No 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 está Roto Está Movido Tío Esto Lo he tenido Que mover Yo En algún Momento Tío De tal manera Que seguramente Eso será el error Segurísimo Espérate Voy a intentar Ponerle aquí Ese era el error Tío Madre mía Mirad que cosa Tan tonta Eh Vale Bajamos el arado Y ponemos Y ponemos el empleado Ahora Me lo va a hacer Todo Que cosa Más tonta Simplemente Porque estaba Un pico Movido A ver Que tampoco Es una cosa Tan tonta Pero Hostia tío Me podría haber vuelto Totalmente loco Para localizarlo Bien chicos Esta máquina La dejo aquí Quitamos rotativos Cerramos la máquina Un segundito Voy a quitar los puntos Que no se vean ya Ahí está Y Oye El tubo se queda así No cierra más No Pues no cierra más Me da la impresión De que cerraba más El tubo Que se quedaba A 90 grados Bueno Pues él sabrá Así se queda Bien chicos Vamos a ir Directamente A la fábrica De los peces Salimos del tirón Si porque lo que vamos a hacer En el día de hoy Ya Va a ser Directamente La fábrica Y A ver Vamos a hacer La fábrica De los peces Venderlo Y comprarla A Scorpio Si si Vamos a comprarla A Scorpio Bueno Pues a ver si Llegamos rapidito También os digo La Scorpio Va a dar mucho dinero Porque incluso Puedo comprar estos terrenos Que hay pinos por allí Y trabajar Muy cerquita De la serrería A ver Que en un futuro El tema de los árboles Van a ser ahí No van a ser Donde estamos Actualmente Allí Donde tengo los árboles Actualmente Puedo tener A lo mejor Unos 100 pinos Para Abastecer Directamente Lo que es la carpintería Que 100 pinos Me cuesta ¿Cuánto me cuestan? 5.000 Creo que son Si porque son 20 árboles 1.000 Creo recordar Si 20 árboles Son unos 1.000 No sé si se puede ir Por ahí No No, 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 no Eso es final del mapa No 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 Ah, otra cosita, la fábrica de cereales La tengo totalmente abandonada Esa es la fábrica menos productiva Que he tenido nunca Vale, despacito, a ver si lo conseguimos Vale, bien Claro que también tenemos aquí algo de ropa Pero tenemos que esperar a Abril ¿Qué mes era? Bueno, ahora ha cambiado Ahora me parece que es en mayo Antes vendía en abril Pero ahora creo que en mayo Sí, quédate ahí, majo El mejor sitio, tío Sí, sí, pita, pita Tienes razón de quedarte ahí parado Bueno, pues aquí estamos, otra vez Deberíamos detener para cargar un camión entero A ver si con un poquito de suerte Llegamos a 520.000 No, no creo que lleguemos a 520.000 Pero Por encima de 500 Vale, esto marcha bastante bien Tenemos 67 76 Bueno, pues ahí está Tenemos un camión totalmente lleno Nos vamos Todavía queda un poquito de producción dentro Debería de quedar para medio camión O así 50 quedan dentro 58 Y hemos cargado 117 Bueno, pues directamente nos vamos a la fábrica Bueno, a la fábrica Vamos a el silo del tren Y para ir rapidito Voy a ir por allí Bien, vamos a empezar Vale, no viene nadie Y tampoco Vale, ahí está Paramos aquí Y voy a llamar En un momentito al tren Está a 2 kilómetros 800 Vale ¿Qué podríamos hacer? Podríamos seguir recogiendo esto Pero no me interesa Este está trabajando muy bien Como podéis ver, ahora lo está haciendo Completamente todo Y seguramente ahora ya me detecte lo que es En el punto principal donde empieza Para poder trabajar A ver, vamos a ir comprando la Scorpio Tenemos la máquina Aquí tenemos la Scorpio ¿Por qué he instalado la Scorpio? Esta es la de Farming 19 Porque, no sé La veo más profesional Vamos a decir A ver Protección ¿Qué tipo de protección es? Es aquí atrás Esto, ¿no? Antigua O nueva Bueno, yo creo que le voy a dejar la antigua Posición Vale, no sé ¿Qué tipo de luces cambia? No lo sé No veo ningún tipo de cambio En los focos ni nada Así que no lo sé Configuración de las ruedas Necesitamos La configuración De las cadenas azules Protección al sol No Protección de la cabina Venga, va Sí Configuración del motor 385 Sube un poquito ¿Cuánto sube el dinero? 3.500 nada más Y pasamos de 2.86 A 380 Wow Está muy bien, tío Tenemos aquí para cambiar el color Cosa que no voy a hacer Y me falta el tema de las ruedas, tío Ahí tenemos las cadenas Esto Así es como yo lo quiero Bueno, pues ya lo tenemos Así que lo único que tenemos que hacer Es comprar 400.000 casi No os preocupéis Que esta máquina es súper rentable A ver Vamos a hacer una cosita Voy a ponerla aquí Y te vas a venir Justamente Sí, aquí, ¿no? Bueno, puede tener algún tipo de problema Con alguna Con alguna paca o algo así Pero no creo Vale Y este le dejo aquí A ver Echemos un vistacillo El tren Debería de estar Ahí Bueno, por lo último Que vamos a hacer En el día de hoy Sería Cargar Vender esto Y vamos a cortar Un árbol Sé que no Todavía no es tan grande Pero voy a cortar uno Para que vosotros veáis Como funciona la Scorpio Bien Esperamos un poquito más Bien, esperamos un poquito más 90 Mira Ha entrado todo ahí Yo creo Sí Bueno, pues ya lo tenemos Como ha entrado todo Sin ningún tipo de problema También os voy a decir No que se da Ya podían haber puesto Ya podían haber puesto Directamente Que nosotros le decimos Al tren Que lo devolvemos Y Vendemos el producto Automáticamente Que se vendiera Al llegar a la otra ciudad Que lo vendiera directamente El conductor Pero En este caso Tenemos que ir conduciendo Nosotros Bueno chicos Pues mira Allí va Allí va Allí va Por allí va Ya solamente Nos faltaría Comprar Este terreno Bien Bien Lo vendemos 66 No está mal Vale Y nosotros nos venimos Aquí Bueno También os digo Hace tiempo Que no utilizo Lo que es la Scorpio Mirad Os voy a decir Cuál es la diferencia Directamente Entre el pino piñonero Y el pino Normal Y la diferencia es Vale Tengo que averiguar A ver cómo Funciona esto Ahí ha soltado algo Desplazar Ahí está Ahí está abriendo Quita las cadenas Perfecto Bueno pues ya tenemos Directamente la Scorpio Preparada Si yo viniera aquí Abrimos Si yo viniera aquí Si que veo un poquito Lento el brazo De la Scorpio Pero si yo viniera aquí Me va a decir Que no acepta Este tipo de pino ¿Veis? Este árbol No es compatible Entonces Ese árbol No me sirve Pero en cambio Si venimos a por este Bajamos bastante Quiero que lo pille Desde la parte De abajo del todo Ahí Y ahora Lo tenemos que echar Hacia el lado Izquierdo Y empezamos Ah bueno Esperar Antes de hacer esto Muy importante Configurar La distancia Porque lo he configurado Super mal Esperar un segundito Distancia 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 Queremos una distancia De 0 a 5 No Queremos una distancia De 7 metros Ahí lo tenemos 7 metros Incluso podría poner 7 metros y medio Si quisiera Pero con 7 metros Está muy bien Ahí lo tenemos Y bueno Pues ahí lo habéis visto Como lo ha cortado ¿Qué es lo que voy a hacer Lo siguiente? Bueno Pues guardar Directamente la Scorpio Y Qué bueno Tío Vale Tenemos la Scorpio Y funciona Perfecto Madre mía Madre mía Chaval Qué recuerdos De tener Esta Aquí Por cierto Este que he cortado Voy a hacer una cosita Lo voy a entregar Aquí Ese ahí Este árbol Chiquitillo Que me molesta Aquí Para Porque claro La madera La voy a traer Por aquí Metemos el corte Luego quitarle la cepa 84 kilos Eso ahí Por aquí Es por donde voy a traer Directamente todos los árboles A A la carpintería Y este tipo de árboles Este tipo de pinos Pues no me queda otra Que cortarlos Manualmente Podría limpiarlos En un momentito Bueno Eso no se limpia Pues Si le metemos Un corte Por aquí Mismo Y otro Por aquí ¿Cuánto pesa esto? Ah no Este me lo puedo llevar 181 kilos Eso ahí Mira Esto directamente Cortándolos En En dos cachos Lo podemos llevar Directamente a la carpintería Y ahí Bueno Tenemos 26.568 De madera Lo que no tengo ni idea Donde aparece la viruta Ya os digo No sé donde aparecerá Vale Pues eso así De momento Voy a intentar quitar Estos arbustos Con el editor Que no lo sé Si me lo va a permitir Ya os digo Porque Esto no sé Si me pertenece Plantas Hierba Pues sí Si me pertenece Ahí está Yo creo que planté Demasiados piñoneros Demasiados Había que haber plantado Más pinos Y esto de aquí Estos son 400 kilos Y Ciento Espera El pico ha desaparecido ¿No? Sí Y 180 Bien Pues ¿Qué me faltaría de hacer En el día de hoy? Este está finalizando Mira De hecho Ya podría finalizar Porque Ya está arado Bien Pillamos este Bueno chicos Para finalizar El día de hoy Lo que voy a hacer Es Terminar de abonar Justamente Lo que son Los olivos Y las viñas Así me olvido Solamente quedaría Lo que es podar 2 4 6 7 Por aquí También os digo Buen contrapeso Me he pillado Con el tema De las piedras Espérate 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 Que la estoy liando Apagamos un segundito Un poquito hacia atrás A ver Os digo Tengo como 15 centímetros Por la derecha 15 centímetros Por la izquierda En el momento Que me pego mucho A uno de los dos lados Se lía Vale Paramos ahí Al centro Vuelvo a decir Ese empleado Le podría quitar ya Ya está Directamente arado Todo el terreno Y Y no precisa Que siga arando Eso ahí Y Yo creo que Si me meto Aquí mismo Dos Si Por aquí mismo A ver Voy a echar un vistacillo A ver Por donde va a entrar En mi empleado Para no tener Ningún tipo de El problema es que No nos encontremos De cara Sobre todo Vale Bien Por aquí no No nos encontremos No nos encontremos Perfecto Y bueno, y si le meto ya una pasadita a lo que es aquí Pues ya finalizamos En el campo de la caña de azúcar Que el campo de la caña de azúcar Ahora mismo está cero abonado Mira, lo bueno que tiene es que pase por aquí por el medio Hago todo el campo Y hasta ahí Vale, aparcamos este ahí un momentito Este le podríamos quitar de aquí ya directamente Otra cosita No tiene casi nada de batería ¿Cómo se nota el rendimiento? Cuando saco esto Esperad un segundito que quiero poner el empleado para que lo aparque bien ¿Cómo que no puede encontrar la estación? Del parking Pero si está ahí enfrente, tío Bueno, pues nada Lo aparco yo Ahí mismo Bueno chicos, pues ya solamente me faltaría lo que es en el próximo episodio Que vamos a dormir justamente un día hoy Quitar directamente lo que es podar las viñas Y esto está ya abonado al 100% Para tener un rendimiento del 98% Si no me equivoco Sí, sí, 98% creo que era Tendremos que recoger 4 de estas Que las dejaré aparcadas por algún sitio por allí Y la Scorpio con toda la herramienta directamente para la madera De momento lo dejaré Allí Voy a tener que poner un Un tipo de nave o algo así para dejarlo allí Que de hecho lo podríamos hacer incluso ahora mismo Espérate porque esto lo podemos hacer rápido Porque lo único que necesito es Alisar un poquito el terreno aquí Vale, para La herramienta directamente de la madera Yo creo que aquí Y sobra Ponemos así o al revés Vale, lo tenemos ahí Y ahora lo único que tengo que hacer es hacer una entrada En este caso Creación Vamos a hacerlo con asfalto Pero ya os digo El asfalto no me No me gusta mucho No me gusta mucho También os digo Esto es un poquito provisional Luego en un futuro lo cambiaré por algo más De mayor nivel Vale, esto ahí Y por aquí detrás No veo un pimiento Porque no me deja la vista Desde aquí Bueno, provisionalmente Pues no está mal Para guardar las herramientas En un principio Bueno chicos Pues voy a ir donde la escorpio Y despedimos el vídeo Espero que os haya gustado En el día de hoy Y en el próximo día Pues le vamos a meter un poquito de caña A ver, a los árboles no Porque tienen que crecer todavía El doble Hemos sacado Hemos sacado 15 Y son árboles de 20 Espérate A ver si lo puedo ver aquí Hasta que no estén en esta altura Esta altura que tiene este No se puede cortar Y todavía le falta el doble Como podéis ver Ahora mismo tenemos pinos Mediano Sí, el mediano Es el que tenemos Tiene que crecer A pino grande Y luego tiene que crecer A pino viejo Que en este punto Pues sí Ahí ya tenemos un pino Muy, muy decente Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo